¡Suscríbete al canal! Vamos a laminarlo como láminas, como si estuviéramos haciendo de repente una especie de tiradito. Importantísimo trabajar con un cuchillo recontrafiludo. Eso nos va a ayudar bastante. Cazadores, tenemos nuestro chicharrón picadito en lojitas. Lo vamos a dejar un rato, tranquilito. Este es un plato que se puede comer o bien caliente o bien frío. Yo lo prefiero a temperatura media o ambiente. Entonces vamos a empezar acá a preparar nuestra base de ceviche. Lo que vamos a hacer es una base de ceviche tradicional. Vamos a utilizar un método que a mí me gusta mucho, que es el método de lojín. ¿Qué es lojín? El ojo. Vamos a echar un poquito de pimienta. Para el ceviche me gusta trabajar con pimienta blanca, porque es un poco más aromática y no tan fuerte. Y tiene un sabor especial. Vamos a echar un poco de sazonador. Mucha gente dice que no utiliza sazonador para el ceviche. Particularmente me parece que a mí es un ingrediente que sí le suma y que debe ir, no mucho, medido. Vamos a agregar un poco de jugo y guillón. Tenemos nuestro guillón ralladito y le agregamos el jugo. Vamos a agregar algo infaltable. Yo creo que el ceviche, si quieren el ceviche limeño, que es un poco de ají limo. Vamos a agregar un poquito de gulandros. Y por último, un poquito de jugo de limón. Nosotros mezclamos los ingredientes para que vayan botando ese perfume. Vamos a agregar un poco más de limón. Vamos a darle más punche con un poquito más de sal. Vamos a ver cómo movemos esto. Ya tenemos nuestra base de ceviche. Volvemos a probar. Y es un consejo que yo siempre le digo a mis chicos, probemos la comida. Los ojos engañan. Algo que se puede ver bonito no puede saber tan bien. Vamos a agregar el chicharrón acá. Vamos a agregarlo. Y vamos a proceder a hacer nuestra mezcla. La idea es que ese jugo ácido del ceviche se mezcle con ese crocante y salado del chicharrón. Parece mentira, es un plato tan sencillo, pero es tan rico a la vez. Dejemos ahí nuestro chicharrón que vaya chupando ese juguito. Lógicamente no es como el pescado. El pescado ya lo tenemos crudo. El chicharrón lo tenemos acá ya precocido, doradito. Y esa costrita saladita que va a tener se va a mezclar con ese acidito de limón y esa base en ceviche va a quedar espectacular. Lo van a ver. Siempre digo, no hay chicharrón sin cebolla. Vamos a agregar un poco de sal a nuestra cebollita. Un poco de pimientita blanca, pero un poquito nomás. Es para darle un matizito. Vamos a darle un poquito de juicio. Prácticamente vamos a repetir nuestro tema con el ceviche. Solamente que la cebolla. Un poquito de ají limo y vamos a agregar un poquito de culantro. El limón que nos ha quedado lo vamos a agregar acá. Y básicamente vamos a tener una salsa de cebolla o criolla, como la suelen llamar, normal. Miren cómo va quedando esto. Entonces viene mi parte favorita, que es la tercera parte de este plato, que es la técnica del emplatamiento. Bueno, cazadores, tú puedes tener un plato muy rico, pero si no lo presentas y lo decoras bien, yo creo que no va a ser lo mismo. Todo entra por los ojos. Tenemos este plato blanco atendido y vamos a empezar por lo principal. El chicharrón ya ha chupado todos esos juguitos tan ricos, básicos del ceviche. Y vamos a ponerlo acá. Vamos a acomodarlo, dándole forma. No tengan miedo con la grasa, porque la grasa en realidad con el limón hace que circule de una manera espectacular en nuestro sistema digestivo. Vamos acá y vaciamos el juguito. Luego vamos a trabajar con un poco de camotitos. Camote, chicharrón, cebolla, como que van de la mano. En este caso vamos a trabajar con unas hojuelas de camote, unos chips. Vamos a agregar un poco el ceviche del choclito, un choclito desgranado. Muy agradable. Lógicamente la canchita que no puede faltar para que coloque el plato. Y viene esta parte que es la coronada. Vamos a coronar este plato con su rica cebolla. Y acá tenemos un rico plato, un rico ceviche de chicharrón. Vamos a someter esto al juicio del cazador Emiliano. Emiliano, caballero. A ver, compadre, compadre. De frente, este ni pide permiso, no. Pincha. El típico chin chin. Listo. Hemos terminado esta ruta preparando dos ricos platos. Uno hecho por este pechito que les estás hablando, que es un ceviche de chicharrón. Y otro hecho por mi compadre Emiliano. Me ha sido un sandwichito de chicharrón al salco con unas cebollitas fritas muy ricas. Y nada, bueno, cazadores, los invito a que entren al Facebook. Nos recomienden algunos sitios que se quedan de chicharrón o que hagan otro tipo de plato que ustedes les parezca bueno. Muy aparte de los que hemos ido. Y si les ha parecido bueno lo que hemos ido, diré me gusta, apruebo. Y nada, y los invito a que vayan también. Y nada, pues socio. Sí, pues no queda más que despedirnos, agradecer al Le Gordon Blue que nos ha dado las instalaciones para poder preparar todos estos platos tan ricos. Y no queda más que despedirnos y decir que nosotros nos vamos a seguir cazando. Pero dejemos la chacota de lado y vamos al lado serio de este programa. Vamos a conocer cómo el cilindro se vincula con un centro comunal ubicado en Villa María del Triunfo. Así es, cazadores, vamos a conocer cómo el cilindro se convierte en una herramienta para generar ingresos propios. Nos acompañan. De parte de todo el personal del CCF Los Paisanes. Quedamos totalmente agradecidos. Agradecidos porque es un bien no para la administradora, sino es un bien para toda la comunidad y todos mis usuarios. Yo les agradezco de antemano y en nombre de todo mi equipo técnico. Muchísimas gracias chicos y bienvenidos ustedes acá al centro. Gracias. ¿Qué tal? Gracias por esta bienvenida. La verdad para nosotros es muy importante estar acá. Y hemos venido a presentarles algo. Este aparato acá se llama el cilindro. Y es más conocido como cilindro peruano. Este cilindro cuenta la historia. Supuestamente los primeros migrantes chinos que llegaron acá al Perú trajeron este aparato. Y lo adaptaron a un cilindro. Este es un cilindro de gasolina o de petróleo donde se guarda keroseno, donde se guarda comúnmente agua. Levantamos el aparato, lo ponemos a un costado. Y de ahí vamos a ir explicándoles paso a paso, para ir avanzando, cómo se arma el cilindro. Por ejemplo, acá ustedes tienen la ventaja que tienen a las personas que venden madera cerca. Entonces ellos tienen bastante desperdicio de madera. Entonces se llama la cura. Eso se hace con las planchas, con la parrilla, con todas las cosas nuevas, para que el acero o el fierro bote sus químicos que están ahí dando vueltas. El cilindro tiene dos funciones, básicamente. Una es coser, pasar de un estado crudo a un estado cosido. Y la otra función que tiene el cilindro es ahumar. Entonces nosotros a ponerle esto en una tapa, el humo se va a quedar. Y ese humo va a ser el que va a ahumar el producto. Y le va a dar ese sabor atocinado, como un tocino así, súper ahumado ahí, muy agradable. Realmente cuando empieza a crujir, a sonar, eso significa que el carbón ya cogeó. La verdad, acá hay un viento espectacular. Fuego y viento tienen que ir de la mano para una buena cilindra o una buena parrilla en general. Lo importante del proyecto no es dejarlo primero, sino dejarle herramientas para que se puedan autogestionar. Realmente dije un cilindro en una cocina, la señora Nicolás, a las conocidos, una maestra. La mirada de los chicos, la mirada de los papas, de las señoras. Tú los has visto la curiosidad con la que has visto la preparación en el cilindro. En realidad es un poco tiempo y pocos recursos, puedes hacer cosas maravillosas para los demás y para ti. Bueno, Cazadores, la verdad, particularmente para mí es una experiencia como veora que me ha motivado a realmente seguir este emprendimiento. Conocer gente como María, conocer gente como Mónica, realmente ha sido impresionante y la verdad me ha tocado con el corazón. Yo quisiera, y tomo la palabra acá de mi socio Emiliano también, seguir en esta misión de seguir ayudando a través del programa y a través de, bueno, cuanto apoyo podamos conseguir. Bueno, la verdad, justo, bueno, un momento, como que tú ya sabes un poco la historia, conocimos a, bueno, tuve el gusto de conocer a Mónica. Ella maneja un grupo de gente a la cual trata de que ellos, como personas, ayuden a este tipo de personas que son los que realmente viven la vida. Los Cazadores del Sabor, desde el Centro Comunal de los Faisanes, ¡nos vamos! ¡A seguir Cazando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!